Cuando tú no te quieras ya Cuando la suerte no te puedas camelar Y al pasar por tu lado no te quieras saludar Pasa de ella y la suerte la tendrás Y a la vida la va, a la misma va Pero me cachis, me cachis en la mal No quiero verte llorar Y baila con la felicidad Y vive sin miedo al que dirán Y ríe, la risa es libertad Y canta, a la vida la va Pero me cachis, me cachis en la mal No quiero verte llorar Me cachis en la mal A la vida la va, a la misma va Cuando tu fuego no lo sepas apagar Y a tu lado no haya un bombero de verdad Busca tu fuego donde te puedas quemar Y a la vida la va, a la misma onda Pero me cachis, me cachis en la mal No quiero verte llorar Contra la vida la va, a la misma onda Y a la vida la va, a la misma onda Pero me cachis, me cachis en la mal No quiero verte llorar Y baila con la felicidad Y vive sin miedo al que dirán Y ríe, la risa es libertad Y canta, a la vida la va Pero me cachis, me cachis en la mal No quiero verte llorar Me cachis en la mal No quiero verte llorar No quiero A la vida la va, a la misma va O sea tu mejor roquita y a la calle a disfrutar A la vida la va, a la misma va Que la vida es un segundo y se te puede pasar Y baila con la felicidad Y vive sin miedo al que dirán Y ríe, la risa es libertad Y canta, a la vida la va Pero me cachis, me cachis en la mal A la vida la va No quiero verte llorar A la vida la va Me cachis en la mal A la vida la va Y baila con la felicidad Y vive sin miedo al que dirán Y ríe, la risa es libertad Y canta, a la vida la va Pero me cachis, me cachis en la mal No quiero verte llorar A la vida la va No quiero verte llorar A la vida la va Me cachis en la mal Muy bien Mira Gracias por ver el video.